Buenas noches, las siguientes dos formas que voy a interpretar pertenecen al canto lírico latinoamericano, el compositor Guastavino. La primera, que es Cortar a Ruperito, pertenece un ciclo de canciones de flores argentinas, donde Guastavino tiene una nostalgia con su país, con Argentina, y escribe sobre las flores argentinas, en este caso es Cortadera, que es un poco de flor argentina, y Plumerito, que es una provincia del mismo país. Cortadera, plumerito, cuando no caí en el viento, recuerdo de tus perdónes, me causan un sentimiento, recuerdo de tus perdónes, me causan un sentimiento. Cortadera, plumerito, cuando no caí en el viento, recuerdo de tus perdónes, me causan un sentimiento. Por tu amén abuelo, por tu amén abuelo. Por esos campos viví, provincia de buenos aires Ya van y canto los aires, por esos años de mí Ay, cuánto te necesito, trebar donde vivía Tu te robera un día, tu te robera un grito Ay, cuánto te necesito, trebar donde vivía Tu te robera un grito Aplausos 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 La rosa se iba abriendo Aplausos 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 Gracias.